No tengo a Marta, ni dueño, me acepto al bien orejano Igualito al pensamiento y a la voz de mis paisanos Quizás habrá mil maneras para cantarle a mi tierra Hay que sentirla primero después de la chacana Será fruto algo de un grama que hombre aquí se propone Se entrega su corazón al amo sin condición Con su piel amada el hombre llora su ausencia Y antes que llegue la muerte vuelve a su vieja que eres Nace el hombre lleno y muere llevando a su hermana un viaje Un pochito que en la pierna la regalado pa' pagar Quizás habrá mil maneras para cantarle a mi tierra Hay que sentirla primero después de la chacana ¡Gracias! ¡Gracias!